Les traigo la mejor sensibilidad para esta temporada 4 capítulo 5 de Fortnite y a cambio tenés que suscribirte al canal y dejar un like a este video, suena bien no? Nueva sensibilidad y en cuanto a este video llega a 10 likes, automáticamente sube otra configuración nueva Les recomiendo que vean el video hasta el final porque unas opciones van a depender de las otras ya que la sensibilidad de mando es una combinación de opciones que es lo que tenemos que hacer El jugador de hoy es SideFlips y de fondo van a ver partidas suyas en este capítulo 5 temporada 4 Es una sensibilidad que te va a servir tanto si sos de Play 4, Play 5, Xbox Switch o de PC con mando Si juegas Ranked, si juegas Zero Construcción o si juegas Fortnite OG Cuanto más FPS tengas en tu consola o plataforma mejor te va a funcionar pero vale para todos ustedes Además le va a servir si juegan con un mando Scoop, con un mando con palancas, con un mando normal o si juegas Claw Cualquier forma le va a venir bien Esta sensibilidad que la he seleccionado porque es bastante estándar, a la vez muy buena Lo que significa que le va a resultar fácil acostumbrarse a casi todos ustedes De todas formas subo todos los días al canal la sensibilidad de los mejores jugadores del mundo de Fortnite Y son muy diferentes entre ellos y también entre todos los que están viendo este video son diferentes Y por eso es que subo tanta variedad de sensibilidades al canal Por eso te recomiendo que la sensibilidad y la pruebe tal cual te la enseño Puedes probarla en modo creativo para que te vayas acostumbrando Y después ir haciendo cambios en función a como te vas sintiendo Y si no te gusta poder ver cualquiera de los otros videos que subió al canal de este capítulo 5 Si me querés apoyar de alguna manera, código RENSEGREIDAT6 en la tienda de Fortnite Y ahora si arrancamos con la sensibilidad de SideFlip Ok gente arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene activado Si hay gente lo tiene activado como siempre les digo esta opción por lo general se recomienda Para aquellos jugadores exponenciales ya que te puede reducir el input lag Y hacerte una sensibilidad mucho más fluida pero gente esto lo dejo a gusto de ustedes Cabe destacar que para aquellos jugadores que juegan en Play 5, Xbox y Switch Esta opción no suele aparecerles Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 5% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en un 5% Que es la de la vista tanto al apuntar como al evitar Para aquellos jugadores que tengan el joystick medio roto Y se le mueva solo el personaje con la mira Les recomiendo que se lo suban a un 8 y a un 8 O si no a un 10 y a un 10 que también les va a funcionar muy bien Pasamos rápidamente con los controles de SideFlips En donde tiene correo automático comando activado Acuérdense que esta opción es cuando le haces doble click Al analógico izquierdo para que el personaje corra o camine automáticamente Con story inmediatamente activado Esto para darle un pequeño plus a la construcción Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 El deslizamiento no lo utiliza Y la vibración la va a tener desactivada Porque como siempre les digo gente Es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando SideFlips tiene multiplicador de sensibilidad En modo de construcción en 1x2,2 Y el multiplicador de sensibilidad en modo de edición Se lo subió un poquito Nomás son por 2,3 Por eso les recomiendo que se la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte Que si te está gustando el video no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada Y me estarías ayudando una locura brother De verdad Y ahora si continuamos Pasamos con la sensibilidad de la vista SideFlips tiene la velocidad horizontal de la vista en 41% Y en la vertical también en 41% Los potenciadores de giro horizontal y vertical Los utiliza ambos en un 9% El tiempo progresivo del potenciador no lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir Lo tiene desactivado ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por 2 o de por 2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Como les dije al principio del video gente Esta sensibilidad te va a servir tanto si sos de Play 4, Play 5 Xbox Switch o de PC con mando De igual la plataforma que seas Pasamos con el linebot de SideFlips Que se le ha avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista comida en 10% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 10% Como siempre les recomiendo que se lo pongan en un mismo número Ya sea en un 10 y un 10 o con el número con el que se sientan cómodos Para que la bala vaya de manera recta y no se vaya ni para arriba ni para abajo Los potenciadores lo utiliza ambos en un 2% Y el tiempo progresivo del giro con mira no lo utiliza Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde SideFlips utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Pasamos con los gráficos de SideFlips En donde utiliza el brillo en un 100% El HUD en un 70% Los gráficos los tiene desactivados Y la intensidad en 8% Y el auto confirmar cambios lo utiliza en ambos Por último gente le voy a estar dejando sus controles Para que vean comodita, redita y confirma Y si gente hasta acá llegó toda la configuración de hoy Espero que les cierro, voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Actiéndose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si esta sensibilidad no les gustó O no se sintieron cómodos por pantalla Les voy a estar dejando otra sensibilidad para que prueben Cualquier tipo de sensibilidad que quieran que les traiga Me la dejen en los comentarios Y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!